A lo mejor en un año yo diría, no, no fue así, no era el amor de mi vida. Hacía de entrar en una relación que ya había pasado por muchos altibajos. Lo que pasa es que en algún momento llegas a entender que a estas alturas del partido yo ya elijo no. Era una situación compleja, una relación ya durada. Me cuesta reconocerlo, pero me doy cuenta de mis errores. Tarde, pero... En su más reciente entrevista en un canal de YouTube, Irina Baeva y Gabriel Soto hablaron de su relación. Incluso mencionaron algunos detalles del compromiso que quedó pausado desde hace varios meses. Y es que aunque muchos aseguraron que la pareja tenía grandes contratiempos, se dijo que en realidad por la situación del país de origen de Irina, ellos no habían podido llegar al altar, pues la familia de la actriz no podía viajar a México para concretarse este matrimonio. De igual manera, Gabriel Soto habló de las virtudes de su novia y al borde del llanto aseguró que veía en Irina muchísimas virtudes Debido a estos comentarios, los señalamientos en redes sociales no faltaron. Sobre todo porque recordemos que esta relación se dio dentro de...